Bien, hola a todos, aquí un nuevo video de esta sección del canal, en la cual daremos tips para mejorar nuestro desempeño en Revit. Así que, ¡vamos a empezar! En esta ocasión, pues apelando a la necesidad de los especialistas, es decir, no únicamente hablar de arquitectura, sino ya al desarrollo de otras especialidades, pues tienen que saber que estamos obligados a trabajar con un modelo BIM de arquitectura. ¿Ok? Es bastante inusual tener un proyecto que no es BIM y luego querer hacer una especialidad con la metodología BIM, es bastante raro. Generalmente, si tienes un modelo BIM de arquitectura, pues por lógica deberías tener de los demás también, ¿no? Y no en viceversa. Así que, bien, de esa manera surge el problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, pues la vista de arquitectura, pues sabrán que tiene ciertas valoraciones, cierto desarrollo, cierta información, y esa información debemos reflejarla también en el plano de especialidades. Específicamente el casco, es decir, toda la distribución general, que se vea bonito, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a empezar. Vamos a ir a un nuevo proyecto, que es un proyecto en blanco, y lo que hace el especialista, pues es linkear, ¿verdad? Vamos a linkear el archivo de arquitectura, como cualquier link. Vamos a venir en arquitectura, Revit, modelo, aquí está. Y lo linkeamos. Recuerden que para linkear el comando es ml, y si no recuerdan, o no tienen el comando, porque no recuerdo, la verdad, si es un comando mío o de Revit, también lo pueden poner en insertar Revit link. ¿Ok? Muy bien, una vez hecho esto, pues lo que procede a hacer el especialista, es hacer un copy monitor. Es decir, vamos a copiar los ejes y niveles, que es lo que a nosotros, pues, nos interesa, ¿no? Yo voy a copiar el nivel menos 3, y le voy a dar OK. Ustedes lo pueden hacer con cualquier archivo, ¿no? Es algo netamente aplicativo esto. Una vez hecho esto, pues el especialista, ah, ya creo mi planta para trabajar, ¿no? Ya, hasta aquí llegan todos los especialistas. No obstante, aquí ya se les va a empezar a romper el ojo, ¿no? Y es que cuando nosotros en un proyecto de cierta complejidad, tenemos juego de niveles, es decir, hay muchos niveles diferentes, el especialista cuando haga el monitor que es su planta, va a tener este problema. Y es que su planta no se está viendo como la planta de arquitectura. Mira qué bonito se ve arquitectura, se ve completo, pero la planta del especialista se ve incompleta, ¿ok? ¿Esto qué se debe? Pues esto se debe a que arquitectura sí ha valorado su planta, ha jugado con su altura, con su view range, entre otras cosas. Entonces ellos sí tienen su proyecto. Pero estructuras no, pero el especialista no lo tiene. Solución, pues hay que jugar con el view range, te vas a tomar como una hora editando, y quizá vas a llegar a lo mismo. Entonces esto no es algo práctico, porque la idea de un modelo BIM es simplificar información. ¿De acuerdo? Entonces al especialista le interesa tener el casco, es decir, le interesa tener el fondo de arquitectura. ¿Cómo hago eso si, pues, aquí ya de por sí Revit no me lo da, ¿no? Y muchos por eso tiran la toalla y dicen, no, que hacer un modelo BIM es muy complicado. Pero la verdad es que es bien sencillo. ¿Cómo funciona? Pues para eso vamos a recurrir a una herramienta muy interesante llamada LinkedView. LinkedView es una herramienta que tiene Revit, la encontramos dentro de Visible Latin Graphics. Así como nosotros podemos editar todas nuestras cositas, nosotros también podemos editar los links. Es decir, así como yo puedo configurar visualmente cualquier cosa dentro de mi proyecto, yo también puedo configurar visualmente cualquier cosa que esté fuera de mi proyecto, es decir, un link. ¿Cómo funciona esto de la configuración visual en link? Pues funciona de la siguiente manera, miren. Vamos a acercarnos por aquí y vamos a poner otro pisito, ¿de acuerdo? A este piso le voy a poner una textura cualquiera. No se preocupen, una textura cualquiera. Y voy a ponerlo acá. A 50 centímetros de altura. Ok. Y ya está. Ahora, recuerden, este piso es mío y este es el link. En primera instancia tienen que saber que los links por defecto, si yo hago alguna configuración en Visible Latin Graphics, como es quitarle el patrón, pues automáticamente van a ver que va a copiarlo de mi proyecto. Es decir, si yo hago una modificación visual en mi proyecto, el link automáticamente va a copiar la configuración. Entonces, ¿qué pasa en primera instancia si yo no quiero esto? Es decir, yo quiero que mi piso, si tenga el patrón, pero que el link no lo tenga. Pues ahí ya empezamos a tener problemas, ¿no? Porque están viendo que cuando yo configuro algo, el link también lo copia. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese tipo de variación en la valoración? Pues para ello existe la configuración visual de los links. Le vamos a dar clic en donde dice By Host View. Esto de By Host View quiere decir que cada configuración visual que yo haga en mi proyecto, el link lo va a copiar. Por eso se llama By Host View, porque copia la vista del anfitrión, es decir, de mi proyecto. Entonces, yo puedo cambiar de By Host View a Custom. ¿Qué quiere decir? Que ahora la configuración de mi link va a ser personalizable y puede ser diferente a la de mi proyecto. Ejemplo, venimos a Model Categories y le pongo Custom, es decir, personalizable. Y vamos a ir a Floors otra vez y voy a ocultar el patrón. Y voy a aplicar. Noten que ahora se ha ocultado el patrón del link, pero no el de mi proyecto. Entonces, aquí yo ya puedo ver que tengo una diferencia entre las posibilidades que yo tengo a valorar. Puedo completamente valorar un link diferente y mi proyecto de otra forma distinta. De tal manera que yo puedo hacer un contraste entre qué cosa es mi proyecto y qué cosa es arquitectura. ¿De acuerdo? Así yo puedo tener diferencias. Esto aplica para elementos anotativos, modelos analíticos y importaciones. ¿Ok? Y si yo le pongo By Host View nuevamente, lo que va a hacer el link, pues va a copiar otra vez la configuración visual de mi proyecto. ¿Ok? Entonces, con eso ya sabemos cómo, ya sabemos de manera así Revit experta, por decirlo así, ya sabemos cómo configurar links visualmente. ¿Y cómo hago con esto? El problemón, ¿no? Que no cuadra. Pues esa es otra herramienta que se encuentra ahí mismo que se llama Linked View. ¿Qué cosa es un Linked View? El Linked View es una opción muy interesante que lo que va a hacer es literalmente va a copiar una vista de un proyecto y lo va a traer al mío prácticamente inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que esta vista igualita, tal cual, sin ninguna modificación, la va a traer acá. ¿Cómo funciona? Pues le doy clic en Linked View y voy buscando la vista. Vamos a buscar el menos 3 en 200. En este caso es el que yo tengo, ¿no? Menos 3 en 200. Aplico. Espero un ratito y pues lo que Revit va a hacer es va a procesar la planta, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, miren, esta planta es el link. ¿No es igualita a esta? ¿Lo ven? Entonces, de esta manera yo puedo ir configurando mis elementos. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Entonces, yo puedo traer literalmente una vista de un vínculo en mi proyecto. ¿Esto para qué sirve? Pues muchas veces cuando hacemos planos de indesi, en planos de sanitarias, planos de eléctricas, nosotros necesitamos el casco de arquitectura para poder trabajar. Pero muchas veces la configuración visual es tediosa porque arquitectura tiene muchos niveles, entonces toma tiempo. Así que si nosotros tenemos una coordinación o un flujo de trabajo continuo al momento de hacer un modelo BIM, arquitectura debería dejar listo vistas configuradas para que los especialistas nos tengan inconveniente al trabajar. ¿Ok? Entonces, generalmente, pues, ustedes pueden ir viendo, ¿no? Las vistas que tiene su link. Por ejemplo, acá yo tengo una que se llama especialidades, que ya está lista para sanitaria y para eléctricas. Y entonces, en base a eso, tú puedes ir viendo, ¿no? qué hacer. Pero muchas veces también, por ejemplo, acá ya se limpió toda la vista, ¿no? Bacán. Muchas veces, arquitectura sí te va a dejar la vista, pero desgraciadamente, pues, arquitectos, bueno, no conocen de especialidades. Entonces, a veces la vista te la dejan, pero está como que media fea y no te gusta. Entonces, tú todavía puedes añadir ciertas cositas. Por ejemplo, digamos que yo no quiero ver los textos. Pero quiero mantener toda la vista de arquitectura, ¿no? Entonces, vamos a hacer un mix entre lo que es el Visibility Graphics de Custom y el Linked View, porque puedo usar ambos al mismo tiempo. Miren, si yo pongo Custom, el Linked View sigue activo y me permite modificar los elementos internos. Y, por ejemplo, yo voy a ocultar los textos. Esperamos un ratito y van a ver inmediatamente que los textos desaparecen. Ahora tú dirás, oye, pero esto no ha desaparecido. Bueno, esto no es un texto, es un run tag. Recuerda que arquitectura tiene sus ambientes, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos controlar la valoración visual de un link respecto a nuestro proyecto y de también jalar vistas para poder trabajar de una manera más cómoda. ¿Ok? Y nada más, como pueden ver, este tema de la configuración visual es bastante interesante y bastante sencillo. No sé qué les parece este tema. Les parece chévere, monse, aburrido. Como pueden ver, es bastante práctico. Así que, bien, espero que les haya gustado. No olviden dar like, compartir y suscribirse y recuerden activar la campanita para que sean al tanto cada vez que suba un nuevo video. Si les interesa más temas como este o tienen algún tema en particular, simplemente me lo dejan en los comentarios que yo siempre ando atento y pues estaría haciendo un nuevo video. ¿De acuerdo? Soy Jorge Gómez Ochoa. Hasta la próxima.